Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías, el D3, para nuestra caldera Nescar, NWB24-13. Bueno, ¿a qué alude este código, el D3? Bueno, el controlador exterior ha entrado en activación, o sea, se nos ha activado, vaya. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, pues el TB1, efectivamente, se ha activado. Puede ser porque nos esté faltando uno de los puentes, el 8-9 o el PR y P0. Vamos a mirar por qué estos puentes no están en su debido lugar, a ver si hay un mal contacto, a ver si por vibraciones o por lo que sea, ahora esto no nos está fallando. O sencillamente se hayan caído, vaya. Pues vamos a comprobar que estén estos puentes en su correspondiente lugar, ¿vale? Chao, amigos.